¡Hola! Estás en Emilius BGS. Cuando creíamos que Google no estaba creando ni apoyando nuevas iniciativas de realidad extendidas, aparecen sus nuevos experimentos WebXR para taparnos la boca. En este video hablaremos de sus tres experimentos 100% diseñados para el navegador Chrome, que puedes probar desde tu celular Android. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Google no se quiere quedar atrás en la carrera por liderar la industria XR. Mientras que Apple, Microsoft y Facebook están ganando territorio muy importante en hardware, apps y sus propias plataformas sociales, Google sigue mejorando sus experiencias como Google Maps y otros servicios. Claro, que no son lo único que lanzarán este año. De eso estoy muy seguro. Aquí tenemos una prueba muy clara de que siguen trabajando en universalizar las realidades inmersivas. Sus nuevos proyectos WebXR te sorprenderán. Primero debemos entrar a g.co.webxr. Allí encontraremos los tres proyectos habilitados y uno en desarrollo. Vamos a experimentar con Flume. Este proyecto nos permitirá crear un túnel virtual para conocer que existe al otro lado del mundo. Utiliza el WebXR API para lograr este desafío. La dinámica es interesante. O vemos nuestro smartphone usando un ángulo determinado para ver diferentes zonas del mundo. Ningún túnel es el mismo. El paisaje que veremos está muy bien logrado. Se ve muy nítido. Han generado una especie de nubes digitales y una ilusión de profundidad para generar el impacto deseado. Creo que con esta experiencia se puede aprovechar para hablar sobre geografía y temas demográficos en las escuelas. La siguiente experiencia se llama SODAR. Este subproyecto necesario puede resultar muy útil en estos tiempos. Practiquemos y aseguremos el distanciamiento social a través de una herramienta digital como esta. SODAR nos genera un campo virtual con un alcance de 2 metros. Es decir, nuestro rango de seguridad está delimitado con esta herramienta. La cual nos permitirá ver que otros objetos o personas están cerca de nuestros límites. Dejándonos la opción de movernos hacia un lugar más seguro. A medida que la tecnología avance, quizás nos mande alertas visuales o auditivas. Sería un buen logro. La tercera y última experiencia vigente se llama MEASURE APP. Quizás ya has visto algo similar. Es la herramienta de medir a través de la realidad aumentada. Si antes existía una versión APP, ahora con la WebR podemos trabajar sin descargar nada. Primero tenemos que mapear la superficie. Luego colocaremos puntos claves para generar una estructura de medición. Tienes que probar e intentar varias veces para lograr una buena precisión. Posiblemente las condiciones de luz afecten su desempeño. ¿Qué te pareció? Estoy seguro que Google actualizará la lista de proyectos. Ellos están aún en la carrera. Esperemos más noticias al respecto. ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!